Un momento que tenemos que cumplir con nuestro protocolo, siempre lo hacemos y es para recordar a los dirigentes y socios que han hecho tanto por nuestra institución durante todos estos años, que se han engrandecido en base a tanta gente que ha trabajado incesantemente por el club. Un club que ha sido totalmente integrado a la sociedad, que ha trabajado mucho por dejar bien parado el nombre de nuestra ciudad cada vez que han salido a representarnos, no solamente a nivel local sino también a nivel nacional. Bueno, es un trabajo, una lucha de tantos años que está coronada con los éxitos y no los éxitos, pero con el andar de toda una vida para ponerlo a nuestro club en lo más alto que se puede, obviamente. Buen día, gracias primero al Padre Mingo por sus palabras. En nombre de la Comisión Directiva quiero siempre agradecer que me enaltecen con esta, yo creo que sincera pero más que reconocida memoria, a quienes han hecho desde los dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, asociados, simpaticiantes, han hecho Defensor lo que es, una gran institución. Y hoy un día tan particular para toda la Argentina, por San Cayetano, por la fe que nos prodiga, y porque Defensor es un club esencialmente de fe, de esperanza, de creencia, de futuro, quiero dejar resaltado este momento. Que Defensor es lo que es, porque básicamente nuestros dirigentes que han pasado, nuestros jugadores, nuestros socios, nuestros simpaticiantes han dejado mucho de fe, mucho de legado, de herencia para ser Defensor lo que es, una gran institución pujante, con un gran futuro, y que siempre mira para adelante en una proyección para seguir creciendo y seguir avanzando a nivel local y a nivel nacional. Hoy simplemente quiero decir algo como Defensorista, que la pasión, que siempre digo, la pasión sagrada de este amor que es Defensor, este fuego sagrado, hoy nos marca un rumbo que quiero llamarlo así. Hoy estamos exactamente a dos días de haber cumplido los 94 años, estamos a seis años de nuestro centenario. Quiero que empecemos a caminar el camino al centenario, que Defensor ha hecho tantas grandes cosas a lo largo de su vida, que creo que estos seis años van a ser para que nos merezcamos todos los Defensoristas que recordemos, año tras año, nuestra gran trayectoria como institución, que ha hecho Defensores un pueblo, una emoción y un sentimiento, que hace que día a día nuestros Defensoristas se sientan orgullosos de lo que son, de ser del Club Defensor de Salto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.